Y dónde está esa mujer que tiene fama de diablo Que anda robando a los tontos que caen en su trampa Y de a poco se queda con tu corazón Y después a la corona que me roba hasta las ganas Que me saco hasta la última bota Mi amor de tanto me vacío y ya no perdonó Y ahora quiero recuperar lo que quería y me robó Yo que me preguía por suerte y a mi lado siento el honor Hoy estoy en tu suerte de invadir a veces que no tiene un dolor A veces he creado sin tecidá y que no se pierde en otro amor No te amas en mi corazón Que resistas la traición Me haces tu ilusión Y esta vez a mi feliz se llorar Y la vida sin ti Porque no voy a subir Y en la cabeza a suerte Que te da yotan de la vara Que la ropa de los tontos que caen en su trampa Y la voz no se queda con tu corazón Y ahora está la corona Que me roba hasta las ganas Que me saco hasta la última bota A mi amor, 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 a mi amor Yo no sé cómo hacer, aún no hablan de mi casa, yo pues yo no le doy todo Yo nunca me suena, no puede ser, tal vez suene, quizás suene y pruebe Yo no prefiero estar solo en un color que te quiere Esa buena, esa vergüenza, yo no sé que caí en su mentira Me tocó con el dedo que siempre estaría conmigo No hay, mi corazón Me reviste esta canción, me reviste una ilusión Y es que alguien, alguien que quise morar Y me animas en mí, porque yo nunca sufrí Dijo, ¿qué es esta mujer? Ya tiene todas las que te hagan Cada uno, cada uno, son los que está Un alma y de todo se queda con tu corazón Y el rey del carajo 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 Encima de todo el mundo Y el rey del carajo 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 ¡Porto salvo ya!